Ahora son las nueve horas y vamos a cambiar de tema. Exactamente, porque la música, el ritmo, llega al matinal con René Tamayo, el rey del Quechua. ¡Te cuento! ¡Muchas hermanos de ATV! ¡Un gran abrazo! Ha sido elegido el finalista. ¿De qué se trata todo esto, por favor? Ah, sí, bueno, hubo una campaña que se llama Conectadasos, que es de parte de SOS, y una canción que hemos compuesto. Hice una colaboración con Milena que hicimos, y está como finalista, ¿no? Como parte de una campaña social, así que estamos en eso. Más especial aún, cantar al lado de tu madre. Sí, madre que está presente. Hola Julio, hola Nancy, ¿cómo están? Qué gusto. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal esta fusión que se está dando ahora, que es Vira en TikTok, según Furora? La fusión es parte de... Tengo 27 años en la industria musical. Yo hago música andina contemporánea. Lenin es toda una academia, una escuela de formación. Artista probablemente desde mi vientre, desde mi nacimiento. Tuve a los 16, pues decimos juntos. Fue mi productor, fue mi diseñador, luego mi compositor. Y hasta que entró a la universidad, y faltando un año para la universidad, decide avanzar la carrera él con su propuesta. Y esto no es un de ayer, es un proceso. Claro, es una trayectoria que se... Exacto, y claro, que es orgullo, porque hablamos de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestro país. Y Lenin ha logrado ponerle ese traje tan moderno como es. Con respeto y profundidad. Y justo hoy, que es 24 de junio, hice el Inti Raimi. Quería agradecerles a todos por la invitación. Y decirles gracias, porque de alguna forma aquí fue el primer set que pisamos en vivo, cuando me hice viral en TikTok. Y más allá de la viralización de las redes, creo que es bueno usar las plataformas para difundir una cultura tan milenial, ¿no? Por supuesto. Porque además, eso se trata de apoyar el buen producto peruano, ¿no? Y llevar nuestras raíces con muchísimo orgullo, cambiando de alguna forma también los destinos, pero siempre con la raíz, que es la base. Adentro, como mi madre dice, crecer hacia adentro, que a veces es más difícil de crecer arriba. Y ahora van a trascender ustedes de las redes de la viralización, van a irse a Asia, van a estar con la gira. ¿Qué van a hacer por allí? Es una gira cultural. Se va a interactuar con artistas del lugar. Yo abro el concierto y luego Lenin va con toda la historia. Es una historia. Yo voy a hacer países como Corea del Sur, Tailandia, Vietnam y otros países que están en coordinación. ¡Guau! ¿Y cuándo arranca esa aventura? La última semana de septiembre partimos. No falta nada. No falta nada. Pero antes de eso, Lenin tiene un compromiso en Cusco y se va a hacer un internado. ¿Ya? A veces es una... Creo que no debiste anunciar eso todavía. Pero bueno, sí, va a haber muchas sorpresas. ¿Sabes? Es una noticia bien importante. Más importante que la gira en Asia. Pero, pues, más que nada encantados por poder seguir difundiendo el mensaje. Tenemos en las redes sociales, pero lo que vayan a comunicar. ¿Y qué nos van a cantar ahora, entonces? Ah, mira, podemos cantar un poco de Kutimuni. Es una canción que está inspirada en un canto coral que justo hoy en la mañana probablemente lo hayan cantado en el Colicancha. Muy bien, Kutimuni. ¡Bravo! ¡Qué nombre de Kutimuni! Muy bien, Isé, que nos tienen un musical preparado también. Sí, Inti Raimi, como tiene que ser. Muy bien, Inti Raimi. Suena así en vivo en la edición matinal. El viaje empieza ya, el viaje empieza ya ya. ¿Hanwan? ¿Hanwan? Amo Kuayai, Amo Kuayai, Tu arma masi yai, tu arma masi yai, la fiesta empieza hoy, la fiesta empieza hoy, hoy, vamos, vamos. Yai, 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 huay, huay, suhuiki, huay, 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 huay. y y y y y y vamos a bailar porque la noche es joven todos a cantar que la vida es una es un canadá y 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